¡Suscríbete al canal! Es la moda ni modo Juan Va maquilla de Inés Con la grasa de un buen motor Con su pelo de estopazo Y collares de estoperol No anda por Santa Fe Chavos bandan y bequeban Se la vive en la discoteca Una punk de boutique nomás Ay, ay, asústame Ay, ay, asústame Ay, ay, asústame por favor Ay, ay, asústame Ay, ay, asústame Vampireza de aparador Piensa en inglés Inés Y lo naco se le hace acá Muy allá siempre y cuando esté De su escuela particular Sufre una violación En los músculos de un patán Son videos que sueña Inés En su casa del pedregal Y a la terrible Inés De la vida sabe de más Él hará por abalucir Porque cine quiere estudiar Se, se, se Ay, ay, asústame Ay, ay, asústame Ay, ay, asústame por favor Ay, ay, asústame Ay, ay, asústame Vampireza de aparador Ahí va Madonna Más bien Jamona Ay, George Nena, haz patria Ama un chulango Ay, 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 asústame Ay, ay, asústame Ay, 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 asústame por favor Ay, ay, asústame Ay, ay, asústame Vampireza de aparador Ay, 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 ay Ay, ay, asústame, ay, ay, asústame, ay, ay, asústame por favor Ay, ay, asústame, ay, ay, asústame, vampireza de aparador